Por su liderazgo, compromiso, alianzas estratégicas de gran impacto y acciones de responsabilidad social que benefician a las comunidades. La empresa líder en telecomunicaciones, Claro Nicaragua, es reconocida como la empresa con mejor imagen corporativa del país, según el ranking de la revista Forbes Centroamérica. Claro destaca por sus excelentes relaciones públicas, estrategias de comunicación corporativa, experiencia y satisfacción de servicios, relaciones comerciales, atención a clientes y sobre todo prestigio nacional, además de su constante innovación tecnológica y reputación. Ser reconocidos como la empresa con mejor imagen corporativa en Nicaragua es un testimonio de nuestro constante esfuerzo por construir una marca sólida y confiable, capaz de generar lealtad en nuestros clientes. En Claro nos sentimos orgullosos de representar la calidez, la integridad y la calidad de nuestra imagen, lo cual nos compromete a continuar trabajando en beneficio de todas y todos los nicaragüenses, conectándolos con lo mejor de nuestro país. Claro que sí. También Claro apuesta por una educación inclusiva y tecnológica que permita el aprovechamiento de las telecomunicaciones, por ello promueve plataformas de aprendizaje como aprende.org que certifica gratuitamente a estudiantes y profesionales en contenidos diversos. A su vez impulsa acciones que inciden y crean conciencia en la niñez para implementar el uso responsable de las redes sociales con el programa Postea Seguro. Con estas acciones y estos reconocimientos, Claro Nicaragua ratifica su liderazgo en la nueva forma de hacer negocios, al enfocarse en la sostenibilidad, la inclusión y la generación de un impacto positivo en la sociedad, además de proporcionar soluciones innovadoras para abordar desafíos sociales y ambientales con la participación de sus colaboradores, clientes y aliados estratégicos. Para Noticias 12, Gloria Campos.